Abajo, abajo, abajo. Sí, yo pienso que abajo también. Bueno, venga, todo lo que tenga... Yo creo que voy a coger el smoke, para tirar las granadas remotas. Que alguien se coja el mute, por Dios. Para que no tiren que granadas... Abajo, no, no votéis... A ver, ¿dónde era abajo? Es que no me acuerdo. Salón de reuniones... ¿Zona de suministro? Zona de suministro, sí. Necesitábamos un mute para que no reventasen paredes. Yo prefiero más el smoke. Bueno, reventa paredes... No, tenemos que ver con dudas. No, tenemos que ver con dudas. No podían haber entrado. Rompiendo ninguna pared. Ahí, salud. Fuerza en el columna. Ahí está, ha quedado grabado ahí. Bien grabado. Este traque es el toque personal. El toque personal, ¿no? Bueno, defensa de rehén. Dificultas reales. Lista, equipo completo. Equipo Comanche. Un anuncio ahí de... Ese del anuncio. De los muñecos esos. Equipo Comanche, ¿cómo era? No me acuerdo de ese anuncio, tío. No sé. Había un anuncio que decía... Equipo Comanche. Me había dejado encerrado aquí. Gracias, Dani, por abrirme la puerta a mí. Respirado, ¿tú te vas a quedar ahí o vas a bajar? Sefi se queda ahí. Sefi es un valiente. Sírale, sírale. No, yo es por cerrarle o no cerrarle. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí porque aquí pueden romper. Vale, están rompiendo ya, ¿eh? Mira, Buitre. La clave de ponerse aquí es hacer esto, en el range. Si te cojo, si aquí pones mute, ¿no puedes romper aquí? Vale, ya vienen. Ahí. Sí, sí. Aquí ya. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, muerto. Claro, hombre, que no me dan. Ahí, hombre. Ahí. 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 Vale. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado con ello. Está ahí, está ahí. Cuidado. Está todo... Todo abierto, tío. Todo abierto, madre mía. Eh! Ah, cabo... Hostia, acabo de ver un lagazo aquí. Vamos a darle aquí la puerta. Primero oleada bien, ¿no? Vale, C4 Ahí, por si acaso vienen a tirar Que no puedo recargar, tío Si perdemos y le damos a repetir Vale, inmola dos, ¿eh? Inmola dos aquí Viene por mí, viene por mí, tío Ahí, fuera Cuidado, granada ¿Dónde está la granada? Venga ya, tío, en serio, tío Estoy tumbado Joder, macho, si es que aquí no puedo descubrir En ningún lado, tío, es que te vienen por todos los puñeteros Sí, tío Vamos a cerrar aquí Inserción hostil, prepárense para luchar Vale, cojo ahí de aquí No, porque ahora no me vas a revivir O sea, no me das vida Solamente con la pistola es cuando estás tumbado, Dani Vale, inmola dos Vale, no se ha comido el C4 No se ha comido el C4 Y se le he tirado, tío Venga ya, tío, en serio Dos C4, por favor Me estás juntando, tío Recargo, recargo el C4 Recargo el C4 Se ha quedado atajado el inmolador, ¿eh? Sí Madre, claro, hombre Claro Y sigue sin morir Escudo Recargo el C4 Descubrirme Vale, tiro arriba Cuidado que voy a tirar el C4 No Uy, Dani Uy, Dani Uy, Dani Vamos, me ha faltado El Cantum duro para darle al C4 Uy ¿Viste cómo tenéis esto? Uy ¿Bolsa de equipo vacía? ¿Esto qué? Que ya recargamos todo demasiado O sea, que no hemos quedado sin... Sin nada, ¿no? Sí Hostia, pues yo es la primera vez que me entero que esto se puede quedar sin munición, ¿eh? Sí, te lo pones tú Cuando lo pones, te pones 5 Y después cuando sale lo pones 4 Claro, como nunca hemos abusado tanto de la munición Bueno, venga, 4 de 5, señores Tenemos que hacer esta defensa, ¿eh? O sea, que ya no tenemos ni para reforzar paredes, ¿eh? Todos aquí metidos, ¿no? Todos aquí Yo quiero mi munición Madre mía Bueno, por mí me quedan C4 y dos de gas ¿Y quién está? ¿No estamos muertos? O sea, ah, está Juan Vito, nomás que estás muerto, ¿no? Pues mira cámara, si hay cámara Y me marcando Vale, ahí Estamos todos súper bien de vida, ¿eh? Madre mía, cefi Joder, cefi Vale, ya no 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 Venga ya, tío Me han tumbado por... Joder Estoy tumbado Dragon Por querer coge la mierda del gas Vale, y no coge el gas, tío ¿Qué pasa? Ahora Deben proteger al rehén Vale Bueno, aquí no podemos hacer nada Ya hay que poner todas las trampas y todo, ¿eh? Yo no tengo trampa Venga, espérate No cierre, no cierre Que tiene que entrar Dani Bueno, pues yo he matado a tres nada más Se ciro a 21, ¿no? Venga, Dani, entra Entra atacando por la... Hombre, si te pones allí en el pasillo de allí Nada más que tiene una oportunidad Allí nada más que le vienen de frente Venga, pasa Yo no estoy en ningún pasillo, estoy en la escalera, ¿eh? Bueno, en el pasillo de la escalera Eso es un pasillo No, no, yo estoy en la escalera, arriba Eh, a poco yo En el pasillo de la escalera Que va para arriba, ¿no? Ver todo, ¿no? Sí, exacto Pero yo no estoy en vuestro pasillo Ah, ya, ya Aquí no, pero claro Aquí te vienen nada más que por un sitio Pero es que a nosotros aquí nos vienen por todo Vale, por la dos muertos Voy a tirar el gas ahí Es que aquí a nosotros nos vienen por las dos puertas Y todo el frente, claro Y aquí... Si yo no he roto el gas Ah, vale, que no Que me quede la mi gas, coño Vale, ya viene Ya viene No tengo munición de la principal, ¿eh? Ya aquí me tengo Muerto, estoy muerto Me han tumbado, ¿eh? Aquí tengo uno y me han matado Tengo dos aquí conmigo, ¿eh? Los de tres y dos Aquí me han tumbado ahora Es que... Joder, me ha hecho el fin Estás tumbado, tumbado, ¿no? Cuatro, cinco Cinco aquí En la escalera, ¿eh? Estás subiendo Inmolador, inmolador Estás subiendo para arriba En la escalera Van, ahí van, ¿eh? Van, ahí van para vosotros Los cientos Viene, viene Viene, viene Me mata, me mata Me mata, me mata Sí, señor Muy buena, muy buena Estaba la inmoladora ahí Mirándola a nada Protección en realista ¿Verdad? 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 ¿Verdad?